para buscar los canales pulsamos en menú bajamos hasta el icono de canal cursor derecho y nos posicionamos en antena aquí tenemos que seleccionar si lo que queremos sintonizar es canales de antena terrestre o por cable normalmente aérea para buscar canales terrestres elegimos el país y nos vamos a sintonización automática ok y ok pulsamos en empezar aquí elegimos si queremos buscar canales digitales y analógicos o solo digital o solo analógico en nuestro caso ponemos solamente canales digitales siguiente y ahora solamente esperamos hasta que finalice la búsqueda de todos los canales no olvidarse de suscribiros a nuestro canal hasta luego no no Gracias por ver el video.